Con la música de este organillo nos adentramos en el pasado, ese que nos ha dejado tantos y tantos objetos con historia. El requisito aquí, tener más de 25 años de antigüedad, y donde queda claro que no siempre lo antiguo y lo caro van de la mano. Es una feria asequible, la antigüedad no es caro y es una buena oportunidad para iniciarse en el mundo del coleccionismo y de las antigüedades. Este año cuatro galerías de Castilla y León acuden a Almoneda. Su objetivo, captar clientes e intentar que la crisis no siga pasando factura. La meta de este año es simplemente intentar vender, darte un poco más a conocer, captar algún cliente que luego en el futuro pueda acercarse a la tienda y quizás hacer alguna venta. Siempre, aunque estemos en crisis, intentar salvar gastos y que nos quede también un poco de dinero. Joyas, piezas del siglo II después de Cristo, pintura, escultura o incluso algún que otro documento histórico. Es un facímil idéntico al original de la Constitución de 1812, llamada, como todos sabemos, la Pepa. Pues aquí la tenemos. Esto se ha hecho, es el libro conmemorativo de este bicentenario que estamos celebrando. Todo un rápido recorrido por la historia, todo un viaje a través de los recuerdos. ¡Gracias!